Y hablamos ya de deportes de pista, tenemos que hacerlo de baloncesto y de balonmano. En primer lugar vamos con el baloncesto, y es que no ha sido un buen fin de semana para los equipos de Helio Croca. En categoría masculina, el cuadro Lorquino caía 43, perdón, 67, 72, 6-7, 7-2 ante Santomera. Cuatro victorias, seis derrotas, el equipo de Juan Pedro Casau, que se está atascando, se está metiendo, entre los ocho primeros clasificados que dan acceso al playoff, pero se está quedando en el furgón de cola. El objetivo era estar entre los primeros clasificados, el objetivo era entrar como uno de los cabezas de serie y optar de nuevo a la lucha por el título, como lo hicieron el año pasado. No están yendo bien las cosas en cuanto a tema deportivo para el cuadro Lorquino, que como decimos, suma cuatro victorias y seis derrotas. El bagaje de derrotas es superior al de victorias, 6-7, 7-2. Y además las chicas, el equipo femenino caía 43-55 ante Lucentum, un fin de semana que se pretendía que fuera una fiesta. De hecho, fue una fiesta porque se jugaron los dos partidos en el complejo deportivo Felipe VI y entre medio de los dos partidos se realizó la foto oficial con todas las bases, con todos los chavales que forman parte de este equipo de Helio Croca. No pudo verse refrendado ese buen trabajo que está realizando el equipo de Helio Croca con victorias en el marcador.